Bienvenido impostor, esto es un poco de Among Us Puff, calientas para jugar unas partiditas de Among Us Ineslot anuncia que quitarán los anuncios en el juego Ya que los usuarios reportaron anuncios inusuales De personas haciendo el delicioso No sé ustedes, pero la publicidad va acorde a lo que uno hace Busca y observa y escribe Así que ahí lo dejo Por otro lado, Among Us es nominado a los premios de Game Awards La verdad no creo que se merezca porque por su culpa, vuelva de como 10 amigos Un chico creó este increíble flipbook Todos pasamos por esto una vez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!